Super profesional y super buena. Y desde aquí a los primeros que quiero agradecer en esta noche es a alguien que me ha tratado como nunca en mi carrera, desde que he pisado Chihuahua y seguramente hasta que me vaya esta noche de madrugada. Así que quiero que aprecen lo que tienen con esta productora de eventos que se llama AMG, porque no he encontrado una productora que me haya tratado tan bien en mi vida. ¡Cuidada! Porque desde aquí les quiero agradecer. A Samuel, a Oscar, que también está por ahí. Y a todos los que han participado en la producción, que están aquí abajo. Por supuesto, a técnicos, a todos los que tienen que ver, porque ha sido de verdad maravilloso.